Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, un día más al canal, un nuevo vídeo y esta vez con previo de carrera, nos viene el gran premio de la Emilia Romagna en el circuito de Imola segunda cita de la temporada y nada, os voy a dejar aquí un pequeño previo del circuito y cómo va a ser la carrera ¡Vamos a ello! Bueno, lo primero que pensamos, lo que nos acordamos todos cuando pensamos en el gran premio de Imola es en Ayrton Senna y en su accidente que le costó la vida en el gran premio de San Marino de 1994 pero bueno, la verdad es que el circuito de Imola tiene muchas otras cosas y vamos a descubrirlo como sabéis es un circuito que se encuentra en Italia, en la zona de la Toscana, la ciudad de... bueno, ciudad, pueblecito, es una ciudad grande en la ciudad de Imola, la ciudad más grande cercana es Bolonia y viajamos al autódromo de Enzo y Dino Ferrari se trata de un trazado de casi 5 kilómetros, 4,909, que se compone de 19 curvas y en total se dan 63 vueltas cuenta solo con una zona de DRS, que es en la recta, que bueno, no es muy recta, la recta principal y la vuelta rápida la tiene Lewis Hamilton del año pasado con un tiempo de 1'15'484 llevábamos sin correr en Imola desde 2006, que fue el último gran premio, sin contar el del año pasado y es que durante 26 años, desde 1980 que se disputó la primera carrera el gran premio de San Marino se ha disputado en ese trazado entonces se trata de un circuito antiguo, que bueno, el año pasado volvió al calendario debido a todo el lío de carreras con el COVID y oye, pues la verdad es que no estaba mal, creo que todos teníamos muchas ganas además, creo que ningún español o fan de Fernando Alonso me podría olvidar cómo fueron las últimas dos carreras del asturiano allí 2005 y 2006 con aquella lucha incansable entre Michael Schumacher y Fernando en el que bueno, la primera ronda, por así decirlo, en 2005 se la llevó Fernando con su victoria, su primera y única victoria en el circuito de Imola y en 2006, pues se llevó la revancha el Kaiser en cuanto al horario, bueno, ha habido un poco de jadeo esta semana porque el horario se ha visto modificado debido al fallecimiento del marido de la reina Isabel II de Inglaterra el duque de Edimburgo y bueno, han cambiado un poquito los horarios, voy a dejar por aquí una chuleta pero básicamente son estos el viernes tenemos la primera sesión de entrenamientos libres que empieza a las 11 de la mañana antes era, en principio iba a ser a las 11 y media pero se ha adelantado a las 11 y la segunda tanda de entrenamientos libres es a las 2 y media en cuanto a los horarios del sábado la primera sesión de entrenamientos libres vuelve a ser a las 11 y la clasificación es a las 2 que no a las 3, recordad que es a las 2 y la carrera se mantiene el horario de siempre el domingo a las 3 ya sabéis que para esta temporada hemos quitado los de la I-10 y son las tres en punto así que nada, a las 3 se apagan los semáforos el domingo y disfrutaremos de la vigésimo octava vez que se va a disputar el gran premio de bueno, la segunda vez el gran premio de Emilia Romagna y la veigésimo octava vez que se corre en el circuito de iguales en cuanto a tema de récords y demás bueno, el récord de victorias lo tiene Michael Schumacher con un total de 7 la verdad es que quitando hasta que ha llegado Hamilton todos los récords prácticamente los tenía los tenía Michael y en cuanto a ganadores de la parrilla actual o bueno, sí, de la parrilla actual porque llevábamos sin correr desde 2006 cuenta Fernando Alonso con su victoria en 2005 y Lewis Hamilton que ganó el año pasado se llevaba sin correr desde 2006 el año pasado la verdad es que fue un circuito nuevo para todos menos para Kimi Raikkonen el veterano de la parrilla y en cuanto a ganar o no ganar desde la pole pues yo creo que no es muy significativo en las 28 veces que se ha corrido aquí solamente se ha ganado un total de 9 saliendo desde la pole entonces bueno, siempre es bueno salir primero pero vaya, que en un trazado como el de Imola no es lo más digamos que que salir desde la pole no te va a garantizar la victoria el año pasado ganó Hamilton pero salió desde la segunda posición la pole fue para Valtteri Bottas los dos Red Bull no tuvieron una buena carrera abandonaron ambos y Daniel Ricciardo consiguió su segundo y último podio con Renault para desgusto supongo que de Silvia Vitebú que se habían apostado un tatuaje y si no le valía con un podio pues el australino consiguió otro en cuanto a Carlos Sainz el año pasado el madrileño quedó en séptima posición no hizo una mala carrera y de los Ferrari pues fue Charles Leclerc el que quedó en los puntos solamente Sebastián Vettel quedó décimo segundo en cuanto a qué esperar este año la verdad es que Red Bull ha empezado muy fuerte en Bahrein no es un circuito que se parezca en exageración pero bueno llevamos solamente dos carreras una sin contar esta y yo creo que puede ser una carrera bastante interesante para ir viendo y posicionando en qué parte de la parrilla va a estar cada equipo el año pasado ganó Mercedes Sobrado pero el año pasado ganó Mercedes Sobradamente en casi todos los grandes premios creo que este año Red Bull se lo puede poner difícil si no se duerme se van a los laureles y se les va la pinza creo que Max Verstappen podría ganar la carrera la verdad no me ha puesto nada pero no descartaría que Red Bull empezase a mostrar sus cartas igual que con Sergio Pérez que se le ha visto muy fuerte y en cuanto a los Ferrari por hablar un poco de lo que nos cae en casa han tenido mejoras con respecto al año pasado se dio en Bahrein y además a la animola que encima corren en casa pues llevan ese pequeño incentivo seguro que para carros también le hace ilusión correr por primera vez con Ferrari en Italia en un gran premio oficial y en cuanto a Fernando Alonso y Alpine pues la verdad es que no sé decir Fernando Alonso es un circuito que se conoce muy bien y veremos si nos puede sorprender durante el fin de semana y bueno chicos pues nada esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo a ver qué tal la carrera y qué nos deja el gran premio de Imola para analizar la semana que viene si os ha gustado el vídeo como siempre le podéis dar a like lo podéis compartir os podéis suscribir y todo lo que sea que me ayude a mí y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao